San Francisco de Sales, doctor de la iglesia y patrón de los periodistas. San Francisco de Sales fue un humanista de extremada cultura y de bondad y comprensión infinitas. Nunca se cansó de predicar el amor de un Dios bueno y misericordioso. No en vano su máxima siempre fue todo por amor y nada por la fuerza. Desde su infancia Francisco sintió la vocación religiosa, pero su padre quería que él se dedicara a la carrera pública. Después de mandarlo a estudiar leyes a Padua, le hizo consejero en el parlamento de Chamberí. Y gracias a la intervención de su primo Luis de Sales, Francisco consiguió el consentimiento de sus padres para ordenarse sacerdote. Su primer sermón le dio una extraordinaria reputación, pero Francisco no buscaba el reconocimiento de los hombres, de modo que prefirió continuar con su carrera visitando a la gente humilde de las aldeas. Algunos años después fue enviado a Ginebra y Chablais para ayudar a que estas tierras renunciaran al chavismo. A su llegada solo encontró siete católicos, pero en cuatro años logró que el catolicismo se restaurara en toda la región. Debido a su éxito fue nombrado coajutor del obispo de Ginebra. San Francisco se tomó tan en serio sus nuevas obligaciones que pronto cayó enfermo. Al poco tiempo de recuperarse su superior falleció y nuestro santo fue consagrado obispo. A pesar de que su salud empeoraba con los años continuó predicando y trabajando mucho más allá de sus fuerzas. Sobre todo en la ardua empresa de luchar contra el calvinismo. En 1622 se le ordenó que viajara a Vignón para esperar al rey de Francia. Tuvo que detenerse en Lyon y allí hizo noche en el cuarto del jardinero del monasterio. De la visitación, orden en el que él mismo había fundado junto a Juana, Chantar. Después de la cena sufrió una apoplejía muriendo pocas horas después.